Bueno, y como les prometí desde deuda, hace medio año estábamos en el Mid Jam y les prometí que iban a cruzar lo que son las fiestas de monos y cristianos. Hoy es el Día de los Músicos. El Día de los Músicos, hay músicos por toda la ciudad, tipo en grupos, se reparten, hacen su vida, tipo van, comen, toman. En cada rincón de la ciudad se ponen a hacer música. ¿Para qué? Para este momento. Este es el momento donde se empiezan a agrupar en las calles que van hacia lo que es la Plaza España del Coil. Una vez que llegan todos los músicos, esa está la locura. ¿Por qué? Porque se canta el himno del Collano que da, inicia a la fiesta de monos y cristianos. Mañana es la entrada de los músicos y después vienen todas las demás filas, filaetes. Todavía no aprendí muy bien cómo se hizo el tema. Este, pero esto es una locura. Se va a poner, se va a petar la ciudad. Venga, vamos a ver. No podemos cumplir con la ilusión de llegar hasta la Plaza de España porque ellos se petó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? De las pelotas. Hubieron estado buenos llegar, pero por lo menos no podimos del himno, que fue lo importante, no? Vamos a ver cómo se hizo. Ahí le han tirado la juguete. ¡Gracias! Bueno, me costó un huevo Pero pude llegar a la Plaza de España Medio tarde Pero miren el quilombo de gente O sea, había una marea De gente, de humanos Increíble, increíble Les vamos a ver si puedo parar acá arriba Miren la cantidad de personas que hay Es increíble No se puede caminar Y ahí ya hay Mirá, le arranca la voz No, está petado Se petó Qué bien que justo hace dos días Se abolió el uso de mascarilla Increíble 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 Y arrancó Las filetas pero de chicos Está complicadísimo avanzar pero miren esto Uy Dios santo, le pasan muy cerca a la gente Arriba la mano La plaza de la Loreta se transformó en una especie de feria gastronómica Está llena de puestitos por todo el lado Hay puestos donde tienen comida de carne, cerdo Después tenés frutos de mar Tenés todo, tenés lo que se te ocurra Sondichas alemanas Bueno, toda esta parte de acá y después toda la parte de allá Creo que está la parte dulce porque vi un par de lugares de crepes y chocolate Que me gustaron muchísimo Así que ahora vamos a ir a experimentar un poco lo que era la gastronomía de acá Estimo que ahora hay poca gente porque esto me parece que se va a llenar zarpado Hay mucha gente en la que voy a dar la vuelta Bueno, recién le acaban de dar algo muy muy extraño Miren esto ¿Qué fue lo que te dieron? Esto es muy importante cuando sales de fiesta sola Si no quieres que nadie te eche nada raro, dígase droga en tu bebida ¿Pero cómo? ¿Aca es muy común que te eche droga? Si, pueden echarte Entonces a tu cubata le pones esto, le pones la pajita así Y ya nadie le puede echar droga a tu vaso ¿Y quién fue la persona que te lo lleva? Pues personas que trabajan para el ayuntamiento para la seguridad de la mujer ¡Wow! Bueno, ahora estamos preparando todo para mañana Los que se perdieron lo que pasó el resto del video Tienen que llevarlo a Instagram Mis historias destacadas Y van a ver cómo ha sido la fiesta Arroba Demian Argento Y ahora sí, amigas y amigas, nos vemos en el próximo video O en el día de mañana, comienzan las filas, comienzan Es la entrada de los músicos, no se la pueden parar